Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas y en el día de hoy os voy a enseñar este paquetillo que hay por aquí, que son unas monedas que me han dejado una persona para que os las muestre y como muchos de vosotros me escribís en los comentarios oye, mira, tengo no sé cuántas monedas que eran de mi padre, de mi abuelo que me he encontrado por casa y las quiero vender, era para que veáis que en la mayoría de los casos, el noventa y pico por ciento de los casos, las monedas que tenemos en casa no tienen prácticamente ningún valor, así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí lo vamos a volcar y os enseño un poco las monedas más representativas o las que puedan parecer más interesantes pues bueno, esto es lo que contiene, ya a primera vista vemos que tiene aquí un rollo de monedas, que estas monedas sí que pueden tener un valor interesante dependiendo de la fecha son monedas de una peseta, 50 pesetas del 75 aquí las vemos por aquí una peseta de España y si acercamos más podéis ver en la estrella que bueno, yo la he estado mirando antes y la estrella es del año 77 estas monedas en el rollo y en una condición así sin circular pueden costar un euro como mucho, dos euros en esta condición, o sea que aquí en 50 monedas tendríamos pues entre alrededor de 50 euros podemos decir después tenemos aquí un mogollón de monedas, bueno esta es una ficha curiosa que es de Fernando Hierro cuando jugaba en la selección esta la vamos a apartar porque esta no nos interesa ahora mismo y pues vamos a ver que tenemos por aquí tenemos esta moneda de 2.000 pesetas de plata Madrid, Asamblea del Fondo Monetario Internacional del año a ver si lo podemos ver por ahí 1994 bueno, estas monedas de plata ahora mismo están al cambio a unos 15-18 euros dependiendo del estado de conservación y demás esta moneda que se le veía con pátina no tenía cápsula ni nada pues sobre los 15 euros puede andar después tenemos otra aquí también bueno, en este caso es de 12 euros no es de 2.000 pesetas ahí la podemos ver tiene también un poco de pátina y es de Isabel I de Castilla una moneda conmemorativa aquí la podemos ver esta es del año 2004 también tiene la misma composición de plata que la otra moneda que hemos visto y el precio también ronda ronda por los 12 esto por los 15-18 euros después a ver esta moneda que tenemos por aquí de 50 pesetas del mundial de España 82 con la estrella 19-81 estas monedas no tienen prácticamente valor en esta condición si estuviese sin circular podría valer algo pero muy muy poco igual a ver que os lo miro por aquí pues esta moneda en concreto en una condición sin circular andaría por 1,3 euros es lo que marca el catálogo así que os podéis imaginar que las monedas circuladas que están guardadas así de cualquier manera no tienen demasiado valor pueden valer con muchos céntimos o bueno ya depende del comprador con el que deis pueda pagar algo más esta es una moneda muy curiosa de 500 pesetas no tiene bueno realmente no tiene nada curioso es curioso para mí porque me recuerda mucho a las pesetas cuando las usaba yo esta era era el nova más la de 500 pesetas cuando te daban una propinilla de 500 pesetas eras el rey de la tienda de golosinas aquí la vemos también con pátina no vale mucho tampoco realmente la mayoría de monedas de aquí no valen mucho o prácticamente nada por deciros ya tenemos aquí esta moneda que no es española aquí la vemos 100.000 liras turcas del año 2000 aquí tenemos la luna y la estrella de turquía y por aquí el paisano con el gorrito este de aladín mustafa quemal ataturk pues muy bien ahí lo dejamos después voy a ver si encuentro que he visto también antes que había otras monedas extranjeras esta por ejemplo y después volvemos con las monedas españolas de pesetas vemos esta aquí de la república italiana que está muy muy brillante tan brillante que no se enfoca bien la cámara a ver si por el otro lado se puede enfocar algo mejor aquí la vemos de 1979 vemos ahí que se está martillando no sé yo qué parte se está martillando pero vamos la dejamos por ahí por el lado porque un poco de aquella manera después tenemos esta por aquí que esta si os digo la verdad no tengo ni idea de dónde puede ser tendría que investigar puede ser griega no lo sé el casco este bastante molón me recuerda mucho al casco de los espartanos de leónidas y los 300 espartanos después esta por aquí a ver cuál es esta 10 peniques de inglaterra y aquí vemos a la reina y esa del segunda esta moneda tiene bastante pátina tampoco tiene valor y bueno vamos a pasar ya otra vez a otras monedas españolas mira esta que veo por aquí que está muy muy bien ahí se ve esta es la moneda conmemorativa de 100 pesetas que sacó el banco de españa como conmemoración de las últimas pesetas a partir de aquí ya se emitían euros en el 2001 salió y aquí lo vemos carlos primero bueno juan carlos primero rey de españa y el canto tiene también el canto grabado tiene ahí unas florecillas esta moneda está muy bien conservada la verdad en comparación con el resto esta está muy muy bien pero vamos tampoco tiene demasiado valor después esta que es la moneda más antigua yo creo de todas las que hay también está bastante deteriorada aquí la vemos es una moneda de 2 céntimos del gobierno provisional de 1870 por esta la opone 2 gramos y por este 2 céntimos 500 piezas en kilo son monedas de cobre y aquí se ve al león con el escudo una moneda guapísima una pena que esté tan quemada y tan desgastada pero vamos impresionante después bueno tenemos por aquí monedas de euros sin más y después estas monedas de 5 pesetas que son monedas que la verdad me gustaría hacer la colección por mi cuenta en una condición sin circular a ver si se quiere enfocar esto que son las monedas conmemorativas de las regiones de España esta es de 5 pesetas de Murcia aquí vemos 1999 sé que la la colección no son solo monedas de 5 pesetas sé que hay también de 10 pesetas de 25 de 50 y creo que ya hasta las de 50 ya va veis esta es de 25 pesetas de Melilla de 1997 estas más adelante iré haciéndome con ellas en una condición sin circular porque son monedas que son bastante baratas así que si sin circular son muy baratas estas circuladas no valen nada prácticamente a ver a ver que más encuentro por aquí esta de 5 pesetas pues esta de 5 pesetas es una moneda bastante común bastante corriente pero hay una variante que sí que es muy valiosa bueno bastante valiosa que en una condición sin circular puede llegar a valer 125 euros y es la que tiene la estrella aquí dentro de la estrella el número 63 de 1957 con la estrella 63 esa sí es bastante valiosa esta he estado mirando y no se llega a ver bien la estrella puede que sea 65 no estoy seguro pero bueno está en una condición no muy mala pero vamos esta solo tiene valor la del año 63 después aquí monedas estas monedas que cuando era pequeño me resultaban muy curiosas por la forma que tenían de 50 pesetas por cierto si queréis saber cómo guardarlas cómo cuidar vuestras monedas os he hecho para vosotros una guía un manual exclusivo que podéis descargaros totalmente gratis pinchando aquí en el enlace que os dejo en la descripción y es un manual para que sepáis cómo tenéis que guardarlas cómo tenéis que limpiarlas si acaso o cuidarlas y bueno que está hecho por mí con mucho cariño para que todos aquellos que todavía se están iniciando que no saben exactamente cómo cuidar su colección o cómo iniciar su colección pues puedan aprender y no estropearla pues bueno esta es la moneda de 50 pesetas que os decía también de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 50 pesetas y por aquí tenemos lo que parece el edificio Gaudí 1992 muy bonita también esta moneda tenemos esta también por aquí de 5 pesetas esta ya es de Juan Carlos aquí la vemos la estrella 78 5 pesetas y del año 1975 son monedas bastante comunes ya os digo que estas monedas seguramente os encontraréis vosotros por casa iguales que esta después esta de aquí que no es española vamos a ver veamos aquí esta moneda también turca turquía cumurilleti también aquí el paisano con el gorro de Aladín y por aquí pone 100 100 bin bueno no 100 liras me imagino y el el escudo de Turquía del año 2002 una moneda también modernilla entre comillas y han pasado 18 años estoy buscando por aquí una moneda de una peseta de Franco para deciros que las monedas de pesetas de Franco son bastante comunes y a excepción de alguna que puede llegar a valer más el resto no valen nada aquí la podemos ver del año 1966 una peseta le damos la vuelta al revés para no variar y si os fijáis ahí creo que pone del año 76 no es del año 76 que la acabo de mirar bien ahora con la lupa es del año 70 y esta moneda en condición sin circular no en esta condición en condición sin circular llega a valer 3 euros pero bueno en esta condición no vale absolutamente nada y lo que os quería decir es que la diferencia de una fecha a otra el valor y el precio de la moneda no tiene absolutamente nada que ver esta como os digo en una condición sin circular puede llegar a valer 3 euros pero es que una moneda de estas de una peseta del año con la fecha de 1946 y después en la estrella que ponga 48 esa moneda en una condición en una condición sin una condición sin circular puede llegar a valer entre 3000 y 5000 euros lo cual es una auténtica burrada lo malo es que esas monedas no se suelen encontrar entre estos montones que te encuentras por casa porque solo se emitieron 5000 monedas con lo cual es bastante difícil es más probable que te toque la lotería prácticamente y bueno la dejamos por ahí y el resto de monedas son ya monedas bastante comunes mira podemos ver esta otra de 5 pesetas de Asturias conmemorativa de Asturias el orrio y la cruz de la victoria 1995 pues bueno igual más adelante me intento hacer con estas monedas como os digo en condición sin circular si os está gustando el vídeo ya sabéis dejar un like comentar suscribiros también y podéis seguirme por las redes sociales por Instagram el mundo de las monedas oficial y ahí me podéis encontrar pues bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 chao